Como poder de tu vera, tu amor, como sanar la tristeza de mi corazón, mi mundo solo mira por ti. Como sanar, respeto mi dolor, siento un poder con mis venas, tu respiración, estoy yo conectada a ti. Y hasta en mis sueños te veo, sin ti yo me muero, y este corazón que te robaste cuando te marchaste, tú te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños. Y este corazón está latiendo cada vez más lento, estoy sintiendo en mis adentros, como el fuego no se apagó. Como no se apagó. Como calma esta profunda obsesión, como le explico a mi alma que se terminó. Y hasta en mis sueños te veo, sin ti yo me muero, y este corazón que te robaste cuando te marchaste, tú te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños. Y este corazón está latiendo cada vez más lento, estoy sintiendo en mis adentros, como el fuego no se apagó. Si ya viento, nunca se exista el amor, no se apagó el amor. Y este corazón que te robaste cuando te marchaste, tú te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños. Y este corazón está latiendo cada vez más lento, estoy sintiendo en mis adentros, como el fuego no se apagó.